Las letras de la Reina Pérez narran de todo. Y es que siempre mis discos responden a situaciones muy, probablemente, muy cotidianas y muy comunes en la vida de todo el mundo. Obviamente tienen una historia detrás. Yo creo que mi público lo que hace es hacer las suyas, ¿no? Pero inevitablemente hay historias que son comunes a todos nosotros, nos gustan o no, las buenas y las malas. Entonces La Reina Pérez, como siempre, habrá unas temáticas muy balanceadas, como por lo menos en mis últimos discos. Lo que sí que tiene, a nivel de temática, tiene esa canción Como es la Reina Pérez, donde intento reivindicar un poco qué difícil es ser mujer en esta industria. Querer alcanzar metas y ya no es que te traten como un igual, o que te den tu día o tu porción. Porque es que es duro ver los carteles, los festivales, la radio, y ver que la presencia femenina en este país apenas existe. Yo creo que es la primera vez que en un disco entro en una temática tan, una forma tan definida, como en la canción de La Reina Pérez, porque es de eso lo que habla la canción de La Reina Pérez. Pero es que empieza a ser necesario y, como leí hace poco, en plan de... Y yo misma lo he dicho en algunas entrevistas, a mí no me des un día de la mujer, a mí dame 365 días de trabajo, si quieres que sea igual que los demás. Así que esa es la... quizás la variante que hay La Reina Pérez y lo demás, creo que es un disco 100% vega con temática balanceada. Y es una metáfora con la vida de los salmones, ¿no? Que los salmones suben un río hasta arriba para desovar y como es su meta, ¿no? Y saben que pueden morir por el camino porque van a contracorriente subiendo el río y pueden morir bien porque los cazan los osos o porque se agotan y no llegan. Hay miles de motivos por los cuales a lo mejor no llegan, pero tienen claro dónde van, ¿no? Y yo sentí que eso era una buena metáfora para definir cómo muchas veces las mujeres en el mundo de la industria tenemos que ir yendo a contracorriente y río arriba para hacernos notar, para poder hacer que nuestro trabajo llegue, llegue y se corone como merece muchas veces, ¿no? Lo importante de proponer que sí es importante que propongan cosas en el momento es que a veces alguien propone una idea y de repente esa no es la idea definitiva, pero eso causa un camino, abre un camino a que lleguemos a donde vamos. Entonces es importante, ¿viste? Que yo diga que no 20 veces no quiere decir que no es válido una propuesta. Que puede ser un puntito desagradable, ¿vale? Sí. O puede parecer desagradable, pero es que no hay esa intención. Sí, no, es muy... Es muy seco, o sea, básicamente... Y es más de enfoque, es más de estamos enfocados. No, ¿sabés qué? Eso no hace esto. Lo primero cuando, como productor, es trabajar con grandes canciones. Y creo que me cuesta llamarla Vega porque es amiga y se llama Mercedes y para mí Mercedes es una de las compositoras que más admiro con las que he trabajado. Porque se empeña en que todo en las canciones tenga sentido a nivel letra, a nivel melodía, el porqué de las cosas, las repeticiones, las intros, todo. O sea, las peleas a veces dentro del estudio son de que yo... Mi tendencia es tratar de que algo entre más ligero y ella defiende la composición. Y esa es otra parte, otra virtud, que es la parte de defender su arte y el porqué de las cosas. O sea, no defiende las cosas artísticamente por capricho. Siempre hay un porqué. Aunque estemos de acuerdo del porqué o no, hay un porqué. Y eso hay que admirar. Hay otra cosa más allá del no. Yo le estás preparando psicológicamente para lo general. No quiero que la pasen mal. No quiero que la pasen mal y me conozco. Realmente a través de los años se vuelve más fácil. porque a la hora de la madurez de un artista ella va enfocándose más en lo que le importa y no en de repente una necesidad de mercado es más una búsqueda artística que una búsqueda comercial y cuanto más se enfoca eso más libertad hay para tomar riesgos lo importante es que es el momento para que disfruten no hago mucha, no soy de psicología dentro del estudio estamos todos ahí para hacer nuestro trabajo vos tocás la batería de toda tu vida vos tocás el bajo de toda tu vida vos tocás la guitarra de toda tu vida anda y toca yo hacé lo que sabes hacer no sé tipo, se trata de eso y suena es que metí una moneda de 50 en un carro en el aeropuerto y bloqueé una fila entera de carros puede ser la sombra en la pared perdida la sombra en la pared perdida la ignora en los demás puede ser el grito aterrador el que no le tiene miedo a la verdad yo creo que en este proyecto en particular no nos sentimos encadenados a intentar de complacer a Nadia que no sea simplemente complacer la música y los fans no me grites más te amerdida no hay reglas y a través del tiempo todas esas cosas van desapareciendo creo que en este han desaparecido por completo no me llores más mientras dibujas una enorme equis señalando mi lugar olvidanos abiertos da la media vuelta desestima la prudencia huye lejos con tu plena libertad en la parte de que los vitras desesperan de lo que sería el puente molaría que hubiera un dentro del sense que tiene en la onda que están tocando que hubiera un poco de intensity nada más para probarlo ¿podés probarlo con escobillas? ¡Gracias! me explicó un par de cosas y de una entendí lo que quería de repente no es exactamente lo que yo quería pero al final el disco es del artista no del productor y estamos acá para ver que la visión del artista y manejar la visión del equipo y que todo eso sea coherente hay una cosa de la date ese y no sé si la parte de los vitras desespera si podemos cambiar el patrón o sea... más de bombo o de tomes y que vuelva al escobillas cuando entra para que haya un crescendo más intencional No, no entiendo. ¿Vos decís el crescendo o nada más? Lo dice dos veces esa parte. Necesito más cambio ahí. No sé cómo explicarlo. No, no sé cómo explicarlo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No, no sé qué hacer. El estribillo, cuando ya entra... Eso está bien, pero esa parte, el doble... Me gustaría algún patrón distinto de tomes o de bombo o algo distinto. No sé qué hacer. No, no sé qué hacer. Un, dos, tres... Los buitres desesperan. Ya nos ven como carroña. Deseando hincar el diente a nuestra debilidad. La 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 César, creo que mejor con el otro lado, lo único, a los Overs no les de fuertes, porque si no... Pero espérate, aquí, cuando esté aquí que no lo de fuerte. No, en general, no, no es necesario. No, en general, no, 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 no. No, en general, no, 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 ¿Qué es? ¿Name? Sombra. ¿Qué? Sombra. Eso, muy bien. Shadow. ¿Eh? Sí. Sombra. Sombra. Músicalmente, la parte que me toca, la parte rítmica, la parte básica, yo ato un poco a mis compañeros tocando, que es la función de la batería, como siempre. Pero abrirá un poquito más, no le pongas tantas... No tan apagadas. No tan apagadas, no tan apagadas. Ok, la segunda, me gustó mucho cuando tocaste la primera parte de Doble Tiempo, que estaba más cerradito el hi-hat. Vamos, las dos partes así. ¿Cómo tocas? Tensar tocar que te pasa. Pero es que es todo corazón, todo lo grande que es, es todo corazón y es ternura. Yo creo que aporta calma a la banda, muchas veces. Solamente tú, solamente tú... Tengo que ir a la banda, muchas veces, tengo que ir a la banda. Tengo que ir a la banda. No, yo creo que es tuya, creo. Ok, te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Es genial. Es genial. Yo estoy hablando de que suena cojón. Pero te sientes mal. Si lo vas a oír cada vez que lo oigas, te vas a sentir mal. Eh... ¡Hombre! No, no, es así. It's time. No, ya sé que tú no le vas a dar esa cancha. Estoy yo aquí... Sorry, that's not how it works. No, pero está bien. Estoy intentando que... He feels good. He should feel good. It sounds great. Ya, it sounds great. Mañana cuando lo escuches, se sentirá mejor. No, es que es todo... No, 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 no. Lo que quiero entenderás es que es todo... Cuando pongamos todo el mogollón de cosas de percusión que hay, todo va a tener sentido. Y si haces más ahí... O sea, lo que me gusta de lo que hiciste es que es muy puntual. Y si haces más, va a embarrar todo el resto, que es como que la parte más importante de esa parte de la canción. Porque lo que viene encima de toda la marcha es la discusión de que eso es lo que realmente en este tema importa. Acabas de pasar la patata caliente. No, pero es verdad. No, pero es verdad. Es verdad. ¿O no? Está bien. No, es verdad. No, es verdad. No, es verdad. Y... Un pedazo de experiencia. Me gusta grabarlo porque pone el alma sobre la batería. Otro es la voz más de cadena en la familia que se ha formado aquí. y de verdad que estoy súper agradecido. Encantado de la vida. ¿Te vas a chivar de que me hiciste de negrito? Sí. Acá tiene la furia contenida. ¿Quieres que chequemos este? Sí, a ver, toca. ¿Por si acaso te le ocurría molestar? Puedes hacer más o menos scratchy. ¿Quieres agua tú? Un isostal. Está aquí un poquito el feeder. Este de aquí un poquito... ¿Te puedo dar agua? Los chavales quieren cerrar agua. ¿Quieres agua? Quiero vomitar. Sí, a mí también me duele el brazo. No te quejes tanto, que tú eres un cachas. Una más. Bueno, en principio creía que iba a estar un poco más tenso por trabajar con Sebastián Cris, que es un grandísimo productor y él ha trabajado con posiblemente los mejores músicos del mundo. Eso a cualquiera le acojona un poco o le hace sentir muy pequeño. todo este blanco nuclear. Adorcé el papel del que es necio. Sonreí formando un espectro. Despojándome... Creo que en todos estos años tocando juntos, me ha faltado una vez solo, en un bolo, y casi vuelvo arrastrándome de rodillas a Madrid, buscándolo en Blavet. ¿Dónde está Arturo? O sea, no... Ese día fui consciente hasta qué punto ya tengo un bajista maravilloso que me entiende, que me comprende. La calle era arrendida y le hundí la almohada en la cara, tu infidelidad no pudo respirar. Yo salto tu nombre dos veces, tus brilas se hicieron enormes, he dado mi opción de odiarte hasta el final. ¡Eh! 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 Solamente tú, rayo de sol, alumbrando mis sombras, dando calor, solamente tú... ¡Uh! 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 Solamente tú... Solamente tú... Solamente tú... Solamente tú... La solidez de Arturo tocando conmigo, yo me siento súper a gusto, somos una base... De eso estoy seguro, una base potente. Eh... Quique, que es un asco a la guitarra, que mete las armonías y las intensidades, la dinámica de los temas, a mí me ayuda eso muchísimo. ¡Qué chico! ¡Eh! De un sol de mayo... Esta partida usted fue perfecta. ¡¿Mayo? ¡Mayo! 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 Es una canción de mi hija, Arturo es un bajista, o sea, es un ancla muy sólida dentro del plantel. En este disco grabo bajo eléctrico y contrabajo. Creo que nada mejor el bajo eléctrico en la música de Vega porque, bueno, este disco creo que es un poco más rockero, sigue teniendo su punto íntimo, que por ejemplo el contrabajo le viene como anillo al dedo o quizá como pez en el agua. La sensación ha sido de mucha paz, mucha tranquilidad y como él lo tiene tan claro y, bueno, en realidad aquí que Mercedes y él lo tienen bastante claro todo, ha sido muy sencillo y la sensación es como muy grata, como si todo fluyese pacíficamente por un río musical. Ok, vamos allá. No estás dirigiendo toda tu energía a un punto, sino que estás mirando a los dos lados y construyendo en sintonía con lo que hay. Ese es el reto, el saber escuchar. Que no es grabar música enlatada, se hace algo con sentido y se hace algo que nace de una persona también a la que estoy conociendo y que desnuda un poco el mundo interior y lo hace con un estilo. Jamás, perfecto. Te cambio el previo, te voy a bajar un... Vale. Las otras las voy a bajar un poquito, ¿vale? Sí, pasamos. Esa transición es... Esa transición es... 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 Vale. Sí, a mí no me importa que lo vibres al final. Vale. Lo que no quiero es las entradas con aire Quiero la entrada Hasta aquí, ¿no? En los Sally Tenía la piel como el alcohol Ahogada en las penas que nunca curó La última vez que alguien la vio Contaba monedas en una extracción Quizás yo la divertir Pero esa cola es un menos aire Es un menos aire, chota No se lo impedir No se lo impedir Si se sale Todos preguntan por Sally Vuelve a sonar su canción Con Vega es la sensación de que Nos complementamos muy bien En las tesituras y en la personalidad Somos dos personalidades muy diferentes Pero que musicalmente también Se equilibran de algún modo Entonces notar que los coros también Aportan Es un cimiento más De la canción que vas montando Y las canciones son muy guapas Y el estilo es mucho Y el disco lo veo muy bien No sé, muy bien estructurado Tiene sentido Y el disco lo verá Guarda espaldos de rencor Sin retención Y nunca volverá Ya nunca volverá Ya nunca volverá Ya nunca volverá Esa es Ya nunca volverá El flortom y caja Para el por Todos preguntan por Todos preguntan por Sally Vuelve a sonar su canción Y alguien la llora en algún rincón Sally Todos preguntan por Estoy intentando evitar los vibratos Y eso no es natural en vivo No, pero es que no Yo no quiero que los evites Yo lo único que quiero Es que el ataque primero de la nota Sea limpio Sea... Exacto Vale Pues mucho mejor Sea limpio Y fuerte Vale Sally Vuelvo a cantar su canción Y algo se rompe en mi intención La última vez Que alguien la vio Rondar a la iglesia Como una excepción Pista nueva Armonía distinta Vale Me salgo y las probamos Y luego las grabamos Vente para acá Puede ser el mismo O seguir tu instinto Y ver Caminarás bajo un gran sol Dejando a tu paso el temor De andar dando tumbos sin frío Y disfruta Huele Quintas Pedaling off into a career O Into a lifestyle Que me gusta Ya sabes Con Pods 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 que me quiera proponer más adelante. Es una profesión en la que no puedes parar y ser. Tienes que evolucionar. Es natural de evolucionar desde ser un entrenador o asistente a ser un ingeniero, a hacer más trabajo de producción. Y tal vez trabajar con grandes artistas de pop o con bandas. Pero no sé. Ok. En cualquier lugar. Por favor. Parecen como cosas del destino, pero allí estaba Nani, ¿no? Una mujer, ingeniero, grabando el disco de La Reina Pes. Con nosotros, con Sebastián y con los chicos, con mi banda en Berlín. Y es como de las cosas más interesantes que he tenido aquí en Berlín. Ya no solo Hansa toma estudio que hace una maravilla, sino ella. Yo creo que ella también, si La Reina Pes tiene un buen resultado y tiene ese sonido que ya hemos intuido en la grabación en Hansa, ella también va a ser responsable de eso muy positivamente. Y estoy encantada de haberla tenido en el proyecto Nani. Es un poco. Sí, ponlo de vuelta donde se ha hecho. Solo pienso en esa orilla. Ya dejaré mis miedos. Bueno, es difícil. No puedo comparar porque nunca he hecho como hombre, realmente. Pero, claro, he visto algunas diferencias en la cara de la gente. Y a mi compañero ingenieros, que son hombres y a mí. 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 Producoler. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Pero, sí. Y a mí. Y a mí. Y también a mí. Y alguna vez comenté. Cuánta estúpida verdad en un renglón Hay luces que en la oscuridad dan pavor Ciego siempre a voluntad Mesurando el sin razón Ojos que no ven querrá Sin temor Mercedes siempre que me llama para hacer un video Ella ya tiene una idea Según lo que me cuenta ella también Cuando ella compone En parte le vienen imágenes de la canción Con lo cual eso influye 100% Mercedes ya tiene clarísimo muchas cosas Y entre las cosas que tiene claras Es la imagen que quiere transmitir Ya no es solo la idea También estamos hablando de una estética Que tiene que ver con el disco Ella lo piensa todo Ella ve el bosque No ve el árbol No ve el árbol Abrir los audios ¿Hablas de cienes? Sí Sí Yo siempre considero que un videoclip es una pieza artística Yo la considero una pieza artística Pero que en realidad lo que hace es vestir una pieza artística más importante que es la canción Entonces me parece que mi trabajo es acompañar No es cambiar ni modificar Simplemente es acompañar la idea original Obviamente con Mercedes es fácil porque ella ya la tiene muy clara Eso es lo bueno que tiene que hacer es que tengamos un súper presupuesto, tengamos algo más ajustado Él sí sabe que yo voy a buscar debajo de las piedras para hacer un buen trabajo Y para tener todos los medios necesarios Pero él hace un buen vídeo Con más medios, con menos medios Yo considero que Vega es una artista 360 No solo que sepa sino que le gusta estar en el proyecto No es que me lo suelta todo a mí y yo hago lo que a mí me parece Y además yo confío muchísimo en su criterio Y yo luego veo los resultados y creo que le ha dado en el clavo a ella Yo simplemente le ayudo a poner sus, digamos, a llevar sus ideas a imágenes Me lo trae muy cocinado, tiene las ideas muy claras Somos como peces del desierto Las franquias sobreviven del sudor Comprenderás, comprenderás, comprenderás No le faltan mucho más de nada O sea, los videoclips con ese siempre Siempre tienen cosas que los distinguen de los demás Pero bueno, si él se va a poner en plano de esto Aceptamos barco Nadie monta, nadie monta como él Por lo menos que yo conozca En España y mira, he conocido bastante gente que se dedica a los videos Como monta aquí, ni morocho, no monta ni perri Lo menos que yo conozca 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 ¡Dude, dulce! Final, final Me gusta más la anterior que esta Pero lo único que falla es lo de que falta es el subida La Santa Omar Lo vas conciendo ya, no como si... No te ha dicho me chupo un huevo porque... Las hojas que empapen mi lamento De mis ojos cansados que lloran sangre azul Estabas tú No, no Es muy exigente y eso está bien Y sabe formar buenos equipos, que también es importante Tiene muchísimo talento, como está claro Pero sí, cuando formas un buen equipo y tienes ese nivel de exigencia Siempre llegas a un buen sitio Y hay momentos más fáciles, más difíciles Pero está ahí esa intención de llegar a lo máximo que se pueda hacer Un placer Venga, hombre De verdad que no os puedo soltar en un sitio poniendo un micrófono Y pretendiendo que seáis como sois de normal Dilo, si hay veces que no me soporta Y hay veces que no, que, que, bueno Es que claro, hay muchas cosas personales Son muchos años y ya no solamente es profesional Somos amigos y la amistad es el roce Dilo Yo lo llamo el Marrakech Music Market porque siempre me está tratando de hacer un micrófono Y yo lo llamo el Marrakech Music Market porque siempre me está tratando de hacer un micrófono Vender un pedal o un sonido y yo tratando de evitar que cambie los sonidos en el medio de una toma Pero, pero ya son muchos años de convivir con él No toques mal las perillitas y los botoncitos, por favor Cortan las manos O sea, las guitarras de Kike son parte de mi seña de identidad Como artista, como Vega Y yo, o sea, yo honestamente pienso que a donde ha evolucionado mi música Kike tiene una responsabilidad grande en eso Con nadie más Con nadie más Con nadie más Me gusta mucho este tipo de música He trabajado en diferentes contextos Y creo que también se nota un poco Pues todas esas influencias Todos esos contextos en los que te pones Porque al final todo te enriquece Todas las experiencias De trabajar en diferentes Con diferentes músicas, diferentes productores, diferentes artistas Te lleva a A eso, ¿no? A tener también Más abanico de opciones En el estudio, sobre todo, ¿no? Que es donde más Se exige y uno mismo se exige, ¿no? Y cuantas más Opciones puedas proponer Pues yo creo que mejor, ¿no? Si tienes alguna Ent knefa Después de ti Ya no quiero anerte Ya no quiero anate Ya no quiero anate Anate Amá à切 ¡A padre! Aná quatre Una pequeñita Pese de que no me camNew ¡Suscríbete al canal! 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 Muy rápidamente, puedo obtener una vibra y una sensación para la canción y ayudarte y supportarlo. Porque, finalmente, es sobre la melodía. Y, supongo, que las acciones y el arraigamiento que he escuchado ahora, por la banda, están apoyando su intención con la canción. Así que yo fallo en lugar con eso y reenforzco lo que ellos están haciendo. ¿Dónde voy a tocar la canción? No, no, no. Oh, ok. No, no, no. No, no, no. Oh, ok. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues si tuviera que resaltar algo de ellos a nivel profesional es que creo que quien nos ha visto tocar juntos ya lo ha sentido. O quien nos conoce y trabaja con nosotros también se han dado cuenta. Lo que tengo que resaltar es la capacidad para trabajar en equipo, sobre todo más allá de la profesionalidad de cada uno, de la especialidad que tienen. Para mí lo maravilloso es que son cada uno en su instrumento, pero sobre todo es muy difícil, muy muy difícil de verdad estar 10 años tocando con una banda y que no se rompa. Y nosotros hemos ido creciendo en respetarnos, hay que ser muy respetuosos, hay que dejar mucho espacio. Y aunque siga siendo solista de cara al público, yo siento que tengo una carrera de una banda. Y eso se consigue con mucho amor y mucho respeto entre nosotros. En la industria musical una mujer que sea valiente y diga lo que siente y lo diga con valentía molesta. Es mucho mejor las letras de las canciones que están de moda. El papel de la mujer es asqueroso, entonces alguien que llegue ahí y que diga, oye, soy mujer y no estoy aquí para ser una gata ni que me den gasolina. Estoy para hablar de cosas de verdad y hacerlo con autenticidad. No es que moleste, es que es difícil de digerir. Alguna canción, concretamente La Reina Pérez, reivindico un poco, sin haber sido una gran activista nunca del papel de las mujeres, de repente en este disco La Reina Pérez reivindico mucho que sentimos las mujeres en la industria discográfica, la industria musical. Todas las canciones que quería que estén entraron igual porque son buenas. Así que como concepto, sí, hubo un concepto ahí de que no iba a meter lo personal dentro del repertorio, pero bueno, ahí están. A nivel humano, la amistad que tenemos hace mucho tiempo, compañerismo, la compenetración todos juntos ya, que eso ha sido un trabajo, es un trabajo, ha sido fácil porque nos llevamos bien, nos queremos, nos conocemos. No, 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 no. y así, así seré feliz, camiñaré, bailoso a un cebo, vengo a embarcar, los mariñeros oliendo el mar, cayendo par, cayendo feo. La verdad que lo disfruté mucho. Yo, para mí es, o sea, mi manera de ver, de trabajar con músicos con los que nunca trabajé, es gente seria que se dedica a esto toda su vida y si hay músicos que se dedican a ser músicos y son profesionales, yo puedo hacer mi trabajo. Para mí grabar con ellos es que ha sido, yo creo que quizá era parte de lo que me faltaba en un disco mío, en chicos, y lo he disfrutado muchísimo, yo creo que por ahora ha sido el disco la grabación que más he disfrutado, así que me alegro que, me alegro mucho, mucho, mucho que lo sienta así. Gracias. 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 Dando bocanadas para respirar Prefiero seguir río arriba A jugarme la vida antes de claudicar A jugarme la vida antes de claudicar Gracias por ver el video